Ah, y ya que trancó con todo, la sacó Monteu, después resta la pelota Pantaleone, viene para Juan Manuel Gutiérrez, pecho para restar primero de Menose, Menose juega para el Sata González, González a Mago Bárbaro, de largo paso de la bandeira, y la pelota vino para la Quintana, centro para González, ¡Cabeció! ¡Gol! ¡Gol! ¡Debe pensar! ¡Sí, sí, sí, González, sí, adentro del área, Nicolás! ¡Cabeció en el segundo palo! ¡Lo perrieron los zagueros! ¡Estaban a Musi y Torino mirando para dónde caía la pelota, y nunca tomaron referencia! ¡Des que el nueve estaba detrás de ellos! ¡González! ¡Cabeció algo morrido, creo que más que con el parental le dio con la oreja! ¡Y con la oreja la metió! ¡La pelota se metió abajo sobre el palo derecho! ¡Voló el arquero Cristóforo, pero fue inútil! ¡No llegó nunca! ¡La pelota se va al fondo de la mancha, pasa a ganar el defensor! ¡Que madrugan once minutos del primer tiempo! ¡Defensor uno, la novia cero! ¡Gan efectividad, Bioneta! ¡Primera llegada profunda! ¡Con definición la cortó el Tata González en la zona media! ¡Hizo una mague, salió de dos! ¡Se la metió a la Quintana! ¡La Quintana levantó la cabeza y la metió en la cabeza de González! ¡Que no cabeció muy bien, pero la metió! ¡Entre el palo derecho y el arquero se tiró mal Cristóforo! ¡Gana defensor por la cabeza de González! ¡Ciento por ciento de efectividad! ¡En un partido al cual, en defensor, faltaba profundidad justamente! ¡Habitab! ¡Hacemos la vida más fácil! Un tiro libre, peligroso, que va a tomar Danubio, ganando defensor por uno a cero La cómoda, Matías Llone, va a buscar el golpe de cabeza Victorino va, al segundo palo va Pantalone, va Al punto penal va Gutiérrez, va Al primer palo, Golo Bondeira, va Se viene por arriba la franja, gana defensor por uno a cero Diez gajones, centrarán la cabeza de Victorino Victorino levanta el brazo ¡Ciento que va al segundo palo, Victorino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! ¡Empató Victorino! ¡Como levantaba los brazos en el segundo palo! ¡Lo cortinaron! Al experiente zaguero de Danubio ¡Lo cortinaron! ¡Se movió Bárbaro! ¡Crio que hasta lo tenían agarrado de la cintura! ¡Pero que bien se movió! ¡Adentro del área Victorino! ¡Sacó de palomita el remate cruzado con la cabeza y arriba! ¡Nada que hacer para Fuentes! Y Danubio que colectivamente no podió llegar ¡Apura pelota quieta! ¡Apuro tiro libre! ¡Apuro córner! ¡Apuro centro! ¡Mandó a buscar a Victorino! ¡Lano el zaguero! ¡Empató Danubio! ¡Estamos en 34 del primer tiempo! ¡Están 1 a 1 en el zona! ¡Bueno otra vez de cabeza le paga a Danubio con la misma moneda! ¡Es una jugada en el área donde incluso agarran a algún jugador de Danubio y lo voltean antes que la pelota llegue a la cabeza de Victorino lo que hubiera dado para la polémica para mí una infracción penal que el árbitro no percibe y aparece Victorino para atrás para acomodarse, para anticipar para meter la pelota de cabeza en el par izquierdo arriba de Fuentes que se quedó quieta bajo los caños empató Danubio de cabeza como estaba ganando defensor de cabeza y esto viene a marcar algo que te decía más temprano, Colo defensor muy efectivo, una llegada a un gol ganaba por eso después Correa tuvo una posibilidad que no concretó Danubio ha creado más en forma conjunta que Violeta sobre todo por aquel sector donde produjo la infracción González de la que vino el tiro libre y la que empató Victorino hace un ratito bueno el partido es emotivo, intenso no sobra nada, pero es intenso Habitat, hacemos la vida más fácil tomado la pelota, defensor, van jugando para Barros tranca con el Siles, recupera Siles desde el piso juega a la derecha y viene por ese lado Brian Acosta, ya pide Ancheta de nuevo a Gutiérrez mano, 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 mano no la vio el árbitro, tampoco el asistente quien la cobró, el cuarto árbitro porque ninguno de los dos la había visto hay tiro libre para Danubio dale Nelson que partido el de Siles por favor pues se tuvieron un imán en los pies ha pasado todo por él, ha quitado todo y bueno, ha colaborado Victorino en el fondo con gran tarea los de Gutiérrez arriba ha hecho una columna vertebral muy importante de Danubio para lo que viene tiro libre que va a tomar Danubio por arriba así como consiguió el empate y otra vez le preso el cristal de mis ojos le leo el área imagínese que en el arco que respalda es el hermoso río de la plata ahí donde lentamente cae el sol Sabatina y se viene la tarrecita Monteviliana el arco que defiende Fuendel ahí donde está la buchanguera defensor donde las banderas se agitan donde el bombo por un segundo hace silencio para que la adrenalina vaya sobre el área al primer palo va a buscar el golpe de cabeza Juan Manuel Gutiérrez al punto penal Victorino a ojo que va Martiñones centro Pantaleone ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio el argentino Pantaleone Nicolás Pantaleone peinó la pelota toda la estática defensa el defensor lo miró les juro que parecían que estaban en la playa Ramírez mirando como el sol se esconde como se va lento por el río de la plata y el argentino Pantaleone saltó solo casi de espaldas al arco peinó la pelota descolocando la visión del arquero Fuente el bombo hacia silencio la adrenalina rompía el área las miradas iban todas sobre el arco de Fuente casó un segundo Danubio lo da vuelta de visita y en el parque robó la franja Danubio defensor uno el argentino Pantaleone la habilidad del centro y Pantaleone para correrse y bueno da razón a lo que veníamos diciendo Colo mejor Danubio en un trámite de partido muy intenso de mucha imprecisión Danubio es el que intenta armar jugadas el salir jugando el armar un circuito el que hizo los cambios para ganar el partido y Pantaleone para dar vuelta un partido ha sido un poco más que defensor no sobró nada pero Victorino Cines y Gutiérrez han sido una columna vertebral esta tarde que defensor no pudo conterrestar Habitaba hacemos la vida más fácil